¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a los Juegos de Daniel. Hoy vamos a jugar a Dinovás. El juego de los dinosaurios contra los troglotitas. Los dinosaurios somos nosotros, los troglotitas nos atacan. Atención, amiguitos, porque vamos por la pantallita número... Mira, mira, aquí se ven las que hemos hecho porque tienen un... Así que nos toca la nueve. ¡No! Pero si no, no tenemos que hacer la nueve. Bueno, pues le he dado la diez y ha ido la diez. Así que ya que estamos, porque es que si paramos nos quitan una vida. Así que atención que va a jugar Evan. ¿Qué es eso? Es una roca gigante que nos arrastra. Ah, vale, vale, vale. Eso es cuando aparezcan muchos. Vale, vale, vale. Deberías de poner primero el triceratops, chaval. Se te están acercando, ¿eh? ¿A qué pedas, tío? A ver, Pepino. ¡Manzana! Toma ya, pilla la manzana. Es que se cree que la manzana no se pilla. Pero sí que se pilla. Más productividad. Si le das al manzanito de arriba, es para que vaya más rápido la creación de manzanas, ¿eh? A este, el primero que tienes que dar es a ese, tío. Ay, madre mía, Evan, chaval. Triceratops el primero, Evan. No se entera, Evan. Mira, se lo he dicho. ¡Venga, un cero! Se lo he dicho. ¡Catorce! No me mentira, le sonar pedrusco a estos, que son flojos, tío. Tenemos el triceratops, ya viene. Se entera poco, Evan, pero bueno, vamos allá. Hace lo que puede, Evan. ¡Tú puedes, Evan! ¡Vamos! ¡Congélalo! ¡Congélalo! ¡El chopán! ¡El chopán! ¡No es el chopán! ¡Congela esto, tío! ¡Congélalo, Evan, que te van a dejar seco! A esos que tiran cosas de lejos, chuscales lo primero. ¡Venga! Otro, espera, tío, que a otro triceratops, si no, no duran nada. A esos, pedrusco, pedrusco. ¡Pedrusco, vamos! Cuidado, cuidado, para, para, ahora, ahora, dale. ¡Bomba! ¡Bomba! Bien tirada la bomba. Muy bien, muy bien, muy bien. Triceratops, suelta un triceratops. Venga, vamos allá. Triceratops soltado. Oye, ¿esto lo podemos tirar, eso de arriba o qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¡Hola! ¡Qué pedrusco, chaval! ¡No ganamos! ¿Lo ves? Te lo he visto. Es súper grande. No, pero eso hay que guardarse, porque solo tenemos dos, ¿no? Solo tenemos tres. Oleada seis. Atención que vienen, ¿eh? ¡Bua, los tenemos, los tenemos seco! ¡Es un mal! Ya, se lo ha dejado seco. ¡Bua! Esto está, esto está chupado, ¿eh? Otro triceratops. El apatolino. El escupidizo es el último. No pueden con nosotros, no pueden con nosotros, flasca. ¡Es un mal! Ya, ya, le he tirado una bomba. Lo hemos dejado tonto. Tras el triceratops, ¿cómo reparte? El triceratops, suelta otro triceratops, que es lo que más reparte. Esto creo que es sin parar, ¿eh? Porque están saliendo sin parar todo el rato. Pónganle a las siete. Pues vamos a ver lo que aguantamos, ¿no? Madre mía, qué superioridad. Los tenemos ahí que los vamos a machacar conforme vengan. No pueden con nosotros. Cuatro triceratops. No pueden con nosotros. ¡Buah, chaval! ¡Qué palizad! ¡Cuatro triceratops! Creo que palizadeles. Estamos dando. Ahora vamos a mejorar el manzano, para que dé manzanas más rápido. Así que le damos aquí. ¿Ves? Hemos llegado a 20 manzanas y con 20 manzanas... ¡Flash! Vamos a ir soltando las manzanas. Pero es que, claro, es que no pueden hacer nada contra nosotros. Como no vengan con más fuerza... ¡A este le queda poca vida, eh! ¡Ah, no! ¿Qué hay dos? ¿Hay dos o tres? Tenemos dos triceratops ahí. Y otro que lo enviamos. Toma. No pueden contra nosotros. ¡Buah, chaval! No pueden contra nosotros, eh. Este tipo va protegido contra los ataques de los dinos. ¡Ojo que la cosa se empieza a poner complicada, eh! Vale, viene uno con un escudo, así, pero... ¡Congelación! ¡Uy, uy, uy! Se nos está poniendo la cosa complicada ahora, eh. Poleada a once, eh. A ver, ahí está. Uno de estos también, venga. ¡Congelación! ¡Oh, no! Se pone la cosa mal, eh. Que van, se está poniendo la cosa complicada, eh. Lo que más hay que soltar son triceratops. Es lo más fuerte. Estos se los cargan en seguida. No saquéis normales. No saquéis normales. Hay que sacar triceratops, tío. A ver. ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Triceratops! Vale, vamos allá. ¡Vamos! Ahí viene el triceratops. ¡Hola, chaval! Menudos sopapos nos están dando. ¡Sopapos! No podemos con ellos, eh. Ahora sí que han llegado, eh. ¡Hola! Tío, le quitamos un montón de vida al huevo. ¡Guau! Puntuación. Hemos hecho bastante puntuación, eh. 3200. Bien, ¿no? Misiones del día. ¿Derrota a mil trogloditas? ¡Guau! ¡Madre mía, qué difícil! A ver, un momentito, eh. Ah, hemos pasado al nivel... ¿Y cuál es el que no hemos hecho? Estos dos no los hemos hecho, ¿no? No. Ah, no, vale. Este... Ah, vale. El nivel 10. Ahora lo entiendo. El nivel 10 es una calavera que significa que pasan todo el rato oleadas hasta que te dejan seco, ¿no? El nivel 9 no lo hemos hecho, así que vamos a hacerlo. Atención que va... Dani se va a concentrar. Dani se va a concentrar, ¿eh? Vamos a ver. Yo me esperaría... No, 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 no. Lo primero que hay que hacer es mejorar el manzano lo primero. Vamos a tirar una piedrusca aquí para que explote eso. ¡Ay, no ha explotado! ¡Tíralo en la piedra para que explote! El pedrusco ahí, 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 ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Le cago en va. Ahora sí. Mejoramos el manzano. Vale, ahora ya podemos seguir. Venga. Congelación total. Triceratops. Lo primero, el triceratops. Hacenle caso. Triceratops. Y luego... Triceratops lo primero. 12, 13, 14. ¡14! Triceratops soltado. Y dale bomba, ese es fuerte. Bomba, bomba. Vamos a ver. Congelación. Bien. Última de hada. Podemos ganar. Ah, mira, hemos llegado a la boca de la cueva. O sea, los tenemos arrinconados. ¡El chamán! Congelalo. No lo hemos congelado. ¡Oh, no! El manzano se está apurando. Necesitamos una bomba, ¿eh? Vale, ahí, ahí. Bien, 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 bien. Bueno, pues nada, hemos ganado. Lo que pasa es que no hacía falta usar eso, porque eso solo tiene estrés y es para más adelante. La pelota que gira la vamos a guardar para cosas más duras. Eban dedo ligero, ¿eh? Pues las gasta. No las gastes, tío. Vamos allá. Atención. Vamos a ver si podemos mejorar alguno. Venga. Atención. Rapidito. Sí que podemos. El Velociraptor. El Velociraptor lo podemos mejorar. Vale. Y el rapidito también. Y ya nos quedamos un hielo, así que... Bueno, pues hemos mejorado al Raptor y al pequeñito. Y vamos por el 12. ¡Dispara la megabola! ¿Ahora? Sí. A ver. A ver qué dice la megabola. Las megabolas escasean, así que úsalas con inteligencia. ¡Ah, amigo! La primera es gratis. Ah, o sea que las otras... Las otras se recargan o cuestan pastuqui. Preparamos el boloncho para tirarlo a la piedra que explota. ¡Ahora! ¡Ahora ya! ¡Ay! ¡Qué fallo! ¡Explosión! Vale. Un momento bien. Chamán. Congelado. Muy bien. He sueltado un riserazo. Muy bien, muy bien. No, no. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien, Eva. Pero pedruscos sin parar hay que tirarles, ¿eh? Cuando sueltes el riserazo... Ahora tengo en la lluvia. No, no. Todavía no. Podemos aguantar. Podemos aguantar. Podemos aguantar. Tengo la lluvia de piedras. Congelación. Tengo la lluvia de piedras. Es que aquí todavía no hemos llegado a la lluvia de piedras. Atención. Suelta una megabola, va. Aplástalos con una megabola. Bueno, va, no. Si vemos que la cosa se pone mal, soltaremos una megabola para aplastarlos a todos ahí. A ese, a ese. Al que tira ramitas. Al que tira ramitas hay que darle con una... Manzana, manzana, manzana. Manzano. He mejorado el manzano que no lo habíais mejorado, ¿eh? Estos son más duros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se está poniendo la cosa fea, ¿eh? Oh, no. Última aleada. Podemos ganar sin utilizar la bomba, ¿eh? Toma, ya. Te he puesto un tres. Bien, bien, bien. Pues ponle gente detrás, ¿eh? A ese una piedra, venga. Toma, ya. Al de la lanza lo hemos dejado. Vamos a ver qué tiramos, qué tiramos. Bien, el triceratops aguanta. El de hielo, el del fuego, el del fuego. Por eso es importante... Bien, muy bien. Pero es importante por eso mover la pantalla. ¡Guau, qué fácil, chaval! Es importante darle una bomba de hielo para que se le apague. Exactamente. Nivel trece. Carga de trogloditas. Eso tiene mala pinta, ¿eh? Pedrusco. ¿Le tiramos pedrusco explosivo? Pedrusco explosivo, venga. Toma. Chúpate esa, chaval. Congelación, Evan. Bien, lo has congelado. Mejoramos el manzano y luego le vamos a tirar el triceratops lo primero. Tienen el dedo fácil para tirar los pequeñanos estos que no duran nada. Si no, tiras un triceratops primero. Pero el melocidrato sí. Anda, mira, una de estas. Vamos a tirar una, va. Toma ya. ¡Cómete esa! La super... Ah, que se rompe. ¿Ya? Bueno, pues vamos a jugar la siguiente con Rambo, ¿eh? Atención, que vamos a desbloquear... ¡Uno nuevo! ¡A Rambo! Un nuevo dinosaurio que pega cabezazos. Atención, se pone la cosa complicada. Quieto. Lo primero, un triceratops. ¡El melocidrato! Atención. Este tipo ha protegido contra los ataques de los dinos. Vamos a tirar un pepino aquí para que explote esto. A ver. ¡Ah! No le hemos dado. Explosión total. Explosión total, venga. ¡Toma! Una manzanita. Un triceratops. Soltamos el triceratops. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pedrusco, Pedrusco, que nos están... Nos están dando, ¿eh? Atención. Pedrusco. Ahí está con la lanza del pavo ese ahí. ¡Congelación! ¡Congelación! El de... El de... El de fuego lo tenemos que congelar, tío. Con que nos toque una vez nos deja secos. El fuego está aquí. A ver. ¡Ah! No le hemos dado. Atención. ¡Bomba, bomba! No le hemos apagado el fuego aún a este. Hay que dejarlo seco. Venga. Bien. Menos mal que lo hemos dejado fuera del combate, ¿eh? Pero mira eso. Triceratops, triceratops. Vamos, ataque, ataque. Oye, que está ya aquí el huevo, ¿eh? Está el huevo aquí ya, ¿eh? ¡No me hagas un pombo! 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 ¡Aplastación total! Aquí nos hemos dejado secos. Ha llegado un nuevo dino, Rambo. Atención que tenemos a Rambo ya, ¿eh? A que viene por ahí. ¡Ah, amigo mío! Que no hacía falta soltar la bola porque nos iban a... Mira, Rambo. Mira, Rambo. Atención, ¿eh? ¡No, chaval! Es que nos deja de una. De una les pega un viaje. No te vayas que... Iba a explicarlo, Dani. Iba a correr por el pasillo haciendo así como hace Rambo. Es que no te ven los amiguitos. Si te vas a... No te ven. Oye, pues hemos desbloqueado a Rambo, ¿eh? ¡Rambo! ¡No me hagas eso! Tenemos que jugar una partida con Rambo, ¿eh? Así que... Vamos a ver. Atención porque vamos a ver si podemos... Un momento que vamos a Rambo. Rambo, 1200. Rasca, mejorado. Hemos mejorado a Rambo. Después de Rambo viene el estego. Luego el brachio. Luego el terrego. ¡Madre mía, chaval! Atención que solo tenemos... Rambos aquí, ¿eh? Solo tenemos Rambos. Y también escupiditos. Y escupiditos. Rasca. Mejoramos el manzano para tener más Rambos a Rambo. La aceleración total. Dani está preparado para soltar a Rambo, ¿eh? ¿Ya viene Rambo? ¿Ha soltado uno? ¿Viene Rambo? Rambo, ¿dónde estás? Ahí viene, ahí viene. ¿Quién es Rambo? ¿Viene Rambo? Toma ya, plasca. Pero a veces le voy a... Claro, es que Rambo lo que pasa es que tiene poca salud, pero... ¡Atención! Congelación, alde. ¡Bomba! ¡Bomba! Vamos, vamos, vamos. Soltamos a Rambo. Y ya verás, como a este de la armadura lo deja... Lo deja... Lo va a dejar seco. A ver. Toma, viaje. Y aún puedo seguir. Ah, no. Bueno, pues hemos ganado. Hemos probado a Rambo. Ojo que es muy buen dinosaurio, ¿eh? Cuando se pone la cosa fea, sueltas a un Rambo y... Es como la roca gigante, pero no suena. ¡Plasca! Efectivamente. Lo que pasa es que la roca gigante sigue así. Pero bueno, hemos ganado la... Hemos ganado. Hemos pasado a otro nivel y... Pues... Vamos a despedir. Vamos a despedir el vídeo, efectivamente. Rambo se divierte. Lo ves que enfrentándose a un puñado de... Lo veremos en el siguiente... En el siguiente capítulo. Porque este se acaba aquí, amiguitos. ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.